Sin duda alguna, la serie animada que lleva más tiempo al aire no solo podía quedarse en la televisión, ya que gracias a su gran éxito y con el paso del tiempo, éste llegaría a saltar a diferentes medios y de diferentes formas, desde figuras coleccionables, mercancía de diferentes tipos, una película, llegando incluso hasta los videojuegos, además de que casi podemos encontrar variedad de géneros dentro de su catálogo, pero siendo considerada por mí y por muchos más el título que mejor representó lo que era Springfield y los Simpsons en general, se trata del videojuego The Simpsons Hit and Run, por lo que en el día de hoy vamos a recordar este gran título de la familia amarilla. Desarrollado por el estudio Radical Entertainment y viendo la luz en el 2003, llegaría The Simpsons Hit and Run para Gamecube, Xbox, Playstation 2 y PC, llegando a tomar algunas características del GTA 3, además de que el nombre del título Hit and Run provenía de un término que se suele usar cuando se realiza un delito y se escapa en auto, siendo éste el elemento principal que caracteriza la entrega. Y bien ya habíamos tenido otros títulos de los Simpsons anteriormente, Hit and Run sería el que nos presentaría con lujo de detalle y de manera más precisa a Springfield, dándonos acceso a diferentes locaciones emblemáticas para la serie, esto gracias a que el juego estaría encargado al estudio Radical Entertainment, los cuales ya habían trabajado con los personajes anteriormente, lanzando en el 2001 The Simpsons Road Rage, una clara parodia a la serie de videojuegos Crazy Taxi. Pero después de lanzar este título decidieron no continuar con el mismo enfoque, dándole otra perspectiva al siguiente título de los Simpsons que desarrollarían, revisando de mejor manera el motor que movería la entrega, fijando como clave importante la conducción, por lo que guardarían gran parte de la conducción del anterior título, pero añadiendo grandes mejoras a la inteligencia artificial de los demás conductores, además de añadir elementos de exploración para dar a los jugadores una mayor visión de lo que es Springfield, llegando a tener lugares emblemáticos que podemos visitar como la taberna de Moe, el Quickie Mart, el calabozo del androide y la escuela primaria de Springfield. Esto solo por mencionar algunos. ¿Pero qué hay de la historia? ¿Qué nos contaba este título? Bueno, pues nuestra aventura comienza de manera muy similar a como lo hace la intro de la serie animada, con la pequeña excepción de que ahora tenemos la aparición de Cámaras Avispa llegando a Springfield, y precisamente una de ellas llegaría a la casa de los Simpsons, siendo destruida por Homero, el cual en ese momento estaría viendo un comercial de Krusty el payaso, anunciando una nueva versión de la fresco Boss Cola, con este llegando a ser un éxito en todo Springfield. Pero a la vez con este nuevo sabor, las personas comenzarían a notar la aparición de Cámaras Avispa en toda la ciudad, junto con el avistamiento de camionetas negras llevando a cada integrante de la familia Simpson a recorrer diferentes lugares de Springfield para descubrir quién está detrás de todo esto. Pero no sería hasta el día siguiente que Bart sería raptado por un misterioso rayo tractor, tras ayudar al profesor Flynn con un experimento. La desaparición de Bart causaría revuelo en la ciudad con Lisa intentando encontrarlo en el puerto. Y tras varias persecuciones y con la ayuda del mismo profesor Flink, dando con el paradero de Bart arriba del barco de carga, pero encontrándolo algo diferente, ya que no podía pronunciar ni una palabra de lo sucedido. El regreso de Bart tranquilizaría a todos a excepción de March, ya que descubre que la desaparición de Bart está relacionada con la nueva vida Boss Cola, encarando a Abu para hacer algo al respecto, ya que él fue uno de los que se encargó de vender este nuevo refresco en el Quickie Mark. Sintiéndose culpable con las palabras de March, Abu comienza a investigar por su cuenta el origen de este nuevo refresco, encontrándose con Bart en el camino, siguiendo un rastro que lo llevaría hasta el museo de Springfield, solo para encontrarse con los responsables de todo lo raro que estaba pasando en la ciudad. Viendo todo esto, un plan creado por los alienígenas Kang y Kodos, revelando que el propósito de la nueva Boss Cola es alterar a los humanos para que hagan cosas que normalmente no harían, para ser más interesantes y divertidos, y con las cámaras avispa grabando en todo momento, lanzarían un reality show intergaláctico llamado Tontos Terrícolas, al cual últimamente no le había ido muy bien, por lo que soltarían la nueva Boss Cola directamente en el suministro de agua de Springfield, a la vez que se encargarían de distribuir pistolas láser entre la población para provocar una violenta masacre, que sí o sí atraería a muchísimos más espectadores, subiendo el rating a niveles inimaginados. Bart y Homero intentarían evitar que Kang y Kodos lograran llevar a cabo su plan, pero llegarían tarde, puesto que al liberar el nuevo refresco en el suministro de agua, éste se infiltraría al subsuelo, trayendo de vuelta la vida a los cadáveres del cementerio de Springfield. En medio de todo el caos, y con Homero intentando obtener suministros para su familia, se encontraría con el profesor Flink, el cual ya ha descubierto la debilidad de los alienígenas, cargando barriles con residuos nucleares, lograrían derrotar a Kang y a Kodos, volviendo Springfield a la normalidad y con Homero volviéndose una estrella entre los espectadores de tontos terrícolas. Demostrando de manera asombrosa que sí es posible llevar una serie de televisión a los videojuegos sin fracasar en el intento, logrando incorporar elementos casi únicos a los Ipsons y poder sentir que estás viendo un episodio más de la serie. Pero ahora que ya recordamos la historia del título, ¿por qué no hablamos un poco acerca de las curiosidades que oculta ante Simpsons Hit and Run? Ya habíamos mencionado que el juego logra implementar bastante bien la esencia de la serie en el título, y de igual manera lo hacen las referencias, porque el juego está completamente plagado de referencias y guiños a otros episodios, y el ejemplo más claro de esto son los vehículos que podemos conseguir a lo largo del juego, además como lo serían las tarjetas coleccionables, que incluso en cada una de ellas hacen alusión al episodio en el cual están basadas, pero también lo serían los trajes que podemos ir desbloqueando a lo largo de nuestra aventura con cada uno de los personajes jugables, traídos directamente de algunos de los mejores episodios de la serie. Otra curiosidad bastante divertida tiene que ver con el reloj interno de la consola o PC, puesto que dependiendo la fecha en la cual nos encontremos jugando, el menú de inicio cambiaría a la festividad que marca el calendario, como puede ser el día de Acción de Gracias, Halloween o Navidad. Debido al desarrollo apresurado del título y desde la versión de PC, si nos ponemos a jugar un poco con los controles y con la cámara, podemos encontrar un sinfín de objetos que se encuentran a la deriva fuera del mapa, desde objetos completamente randoms, easter eggs que por cuestiones de tiempo no llegaron a terminar. Puede que sea muy fácil romper un poco el juego para atravesar ciertos lugares, pero a pesar de esto, es muy divertido encontrar aún más elementos que estuvieron a punto de llegar a la versión final del título. Sé que es muy poco probable que llegue a suceder un remake de esta entrega, ya que por cuestiones legales, y ahí tienen los derechos, y se han limitado más al mercado de móviles que a todo lo demás, pero hay que admitir que un remake de este juego, hecho y derecho, sería algo asombroso. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo aún más como comunidad. ¿Qué otro título les gustaría que recordáramos en un próximo video? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes aquí mismo en pantalla, como en la descripción con su enlace directo. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima, y adiós. ¡Gracias!